Ante la información difundida en los medios de comunicación sobre la posible salida de Margarita Zavala del PAN, he buscado por todos los medios reunirme con Margarita de manera personal. Dado que esto no ha sido posible, quiero expresarle a Margarita que estoy convencido que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN solo le sirve al PRI. Y que la división del PAN no le conviene a México. Por eso hago un llamado a Margarita, a que hagamos un último esfuerzo de diálogo sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN. Yo estoy abierto a dialogar, sin reservas, para alcanzar un acuerdo que nos permita caminar juntos en la construcción del futuro de México.